¿Cómo viste los partidos de Colombia, sobre todo el partido trascendental con Argentina ayer? Hermano, yo siempre en los 22 años he sacado una sintaxis de lo que es la Selección Colombia. Colombia se deja enredar de los equipos pequeños. Ejemplo, Costa Rica. Ganamos, hermano, escasamente con un gol y Costa Rica tenía 10. ¿Cómo es posible? Y esto no es nuevo para mi Selección Colombia. Y yo lo puedo hablar con toda la propiedad. Pero ante los equipos grandes y el caso concreto ayer contra Argentina, Colombia siempre sabe parquearse. Hace un estupendo partido. Y hoy podemos decir que nos sentimos llenos de confianza. Y considero que Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia la sorpresa. ¿Hoy se puede decir que después de 22 años que seguí la Selección te dio una alegría con este buen transcurso que tiene la Copa América? No, no, no. En 22 años yo he estado presente en grandes triunfos en mi Selección Colombia ante selecciones como Brasil, la misma Argentina, Paraguay, Chile. Ya, fíjate que quedamos campeones en la Copa América 2001 que organizó nuestro país. Hay unos logros, hay muchos triunfos, pero hablando ya de este proceso, Argentina 2011, hermano, renace esa esperanza ante ese partido de ayer ante Argentina. ¿Y cómo lo voy a dedicar al futuro? Loco, estoy proyectándome, pero creo, uno siempre estará lleno de optimismo. Todo hincha siempre está lleno de esperanza. Quiero manejar un perfil, no bajo, no, no. Un perfil donde nosotros podamos desarrollar partido a partido. Y si Dios nos lo permite, con el aval de Cristo Jesús, que sabe que soy su mensajero que me escogió para llevar el mensaje del reino de Jesucristo. Loco, podamos llegar a la final. Pero para eso también, ¿qué significa? Hermano, tenemos que volver a enfrentarnos otra vez a Argentina. Y yo considero que Argentina es un león durmiente. Cuando se despierte, hermano, prepárese todo el mundo, hermano. ¿Y te has vestido para de cara a la ocasión con un nuevo corte, un nuevo peinado, si lo puedes mostrar? Claro, es un corte inspirado de acuerdo al mensaje de la Copa América. Argentina, el eslogan de la Copa América es América Unida. Y yo enseguida, que soy un craneador, que planifico todo, me hice la Copa América. Esta es la Copa. Obviamente, cuando estamos hablando de Copa América, estamos hablando de un torneo, un evento de fútbol. Pero además de eso, me voy a voltear para que lo vean. Tiene la palabra América, pero con los colores de Colombia y un corazón. Y el corazón, pues obviamente ahí es donde se generan las pasiones como lo despierta el fútbol. Entonces, te voy a indicar. Pero además de eso, yo quiero que la cámara, loco, le voy a dar la exclusiva a ustedes. ¿Cómo es que tengo yo tejido eso? Me tuvieron que hacer una pequeña operación, me pusieron un tornillo y por eso es que ando loco, sin tornillo. Míralo, míralo. Ven. Ah, no, y otra jugada. Mira cómo manejo la pelota, mejor que Messi. Así que bueno, vamos a esperar ver ese lindo corte en el Estadio Monumental en la final. ¿Dios quiera que se dé? No, sería que si nos enfrentamos nuevamente con Argentina, será semifinal ese. Sí, correcto, sí. Pero quiero que me enfoques el tornillo, loco, porque no estoy diciendo mentira. Ven, voy a agachar la cabeza, míralo. Muéstrale a los oyentes el tornillo, una pequeña operación. ¿Sí lo ves ahí? Sí, sí se ve. Bueno, es un tornillo. ¿En la parte de atrás? En la parte de atrás es la palabra América. América, si nos damos cuenta de la palabra América, con los colores amarillo, azul y rojo. ¡Mi tricolor! ¡Mi tricolor! ¡Mi tricolor! Y obviamente el corazón, que es donde se genera todo este cuento, loco, porque esto es pasional. Eso es así, mi llave. ¡Vaya, cobre! Bueno, muchas gracias. Si puedes mandar un saludo para Canal 13 y para toda la gente de Colombia que está viendo. Póntela, póntela. Póntela. Canal 13. Uy, Solepia City, como decimos nosotros ya. Canal 13. Ey, te saluda la mascota oficial de la Selección Colombia. Un abrazo de cóndor. ¿Y cómo el abrazo del cóndor? Un abrazo con las alas así. Que Dios los bendiga. Cristo los ama. Y le doy gracias al Señor por haberme escogido para convertirme en su mensajero del reino de Dios. ¡Vaya, cobre! Canal 13. ¡1-3-13! ¡Vaya, cobre! ¡Vaya, cobre! ¡Vaya, cobre! ¡Vaya, cobre! Gracias.